El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Genaro García Castro, se negó a dar información sobre la visita del presidente Enrique Peña Nieto al puerto de Mazatlán y el megaoperativo de seguridad que se implementó tras su llegada. En algunos mercados, el aguacate sigue presentando un precio elevado de 45 pesos, esto ha provocado que los consumidores no realicen la compra del producto. El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Alan Urbina, declaró que se debe implementar una ley para que se regulen los estacionamientos en el Estado y con esto los usuarios tengan un mejor servicio. La presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, descalificó que el gobernador del Estado, Mario López Valdés, dijera que Luz Adriana, la joven que fue asesinada en Pericos, portaba un arma y viajaba con personas que se habían robado un vehículo.